hola qué tal amigos nos encontramos acá con el nuevo grupo norteño de san alejo de san alejo para que la gente se hace el norteño roger gracias por la oportunidad norteño se llama norteño s.a. para que lo entienda mejor norteño san alejo san alejo corre y le pusimos s.a. para que se escuche mejor y que sea más corto pero acá están los compañeros ya listos para tocar este mix que tenemos a continuación y vamos a darles por supuesto el saludito muy especial para todos los amigos de la página de producciones hoaxon verdad un saludo muy especial por el apoyo también a este nuevo norteño este nuevo proyecto que tenemos aquí entre manos entre todos los integrantes a la miguel gracias a producciones hoaxon que va a ser uno de los grandes apoyos para este grupo en las grabaciones que vamos a tener tanto tengamos una canción original nos vamos a ir con un insecto bien rico que dice así maestro y suena y el saludo al tigre el nos dice un cuadrito ¡Sévenlo bonito! ¡Sévenlo bonito! ¡Estoy esperando! ¡Que lo hicieron en la cinta! ¡Sévenlo bonito! ¡Que lo hicieron en la cinta! ¡Te he creído que fue muy contín para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! Pero mí tue un blessings en la cara porque fue muy clara ¡La intención de mí! No respetaré yo nunca, ni seré juguete, porque te ríe en el carácter, cariño que me va a la espera, tu peza fácil se va a ser tela, no lo vienes a punto en tu vida. No respetaré yo nunca, ni seré juguete, ni seré juguete, porque te ríe en el carácter, cariño que me va a ser tela, no lo vienes a punto en tu vida. No respetaré yo nunca, ni seré juguete, porque te ríe en el carácter, cariño que me va a ser tela, no lo vienes a punto en tu vida. No respetaré yo nunca, ni seré juguete, porque te ríe en el carácter, cariño que me va a ser tela, 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 cariño que me va a ser tela. No respetaré yo nunca, cariño que me va a ser tela, cariño que me va a ser tela, cariño que me va a ser tela, cariño que me va a ser tela. No respetaré yo nunca, cariño que me va a ser tela, 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 cariño que Porque mi amor era tan linda y hermosa Como mariposa blanca y tan bella Como una flor perdida con la pasión Y no creía en la ciudad Si decía que me querías, no me querías Como una flor perdida con la pasión Y sucedió, sucedió El dicho tan conocido Nadie sabe lo que pierde, nadie sabe lo que me El sabido me perdió Y sucedió, sucedió El dicho tan conocido Nadie sabe lo que pierde, nadie sabe lo que me Nadie sabe lo que me pierde Hasta que me lo hubiera perdido ¡Hey! Así que en el silencio de las canciones A producciones otros que nos están haciendo la pasada Mi verdad, gracias por el apoyo de mi mamá ¡Esta es Martín lo desea! El tiempo ya pasó El tiempo ya pasó Y no creía en la ciudad Si decía que me querías, me querías Como una flor perdida con la pasión Como una flor perdida con la pasión El Esperanías, confessedé Y no creía en la ciudad Y no creía en la cabrera con la pasión Y no creía en la pasión Y no creer en la pasión El ese an vemos Y así románticamente, un pistecito preparado para todos ustedes, amigos, el menor que sea de nuestro máximo grado. ¿Qué puedo hacer para olvidarte, vida mía? Si tú me ves y en mi alma ahora está, la primavera, el sol y las estrellas. Por algo bello de nuevo, mi vida es el amor, el HP. Son mis hermanos, ¿qué puedo hacer para los demás? ¿Qué puedo hacer para los demás? ¿Qué puedo hacer para los demás? Palabras tristes, que vives de vida Al pensar que vives, que vives conmigo tú estás Palabras tristes, que vives de vida Al pensar que vives, que vives conmigo tú estás Palabras tristes, que vives conmigo tú estás Palabras tristes, que vives de vida Al pensar que vives, que vives conmigo tú estás Palabras tristes, 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 que vives conmigo tú estás que ahorita pues vamos comenzando y muy pronto vamos a hacer nuestro primer debut verdad, nuestro debut y queremos agradecer a las personas que ya están preguntando como se llama ese grupo, de donde es es de nuestra ciudad natal de nuestra ciudad de San Alejo y por eso queremos agradecer a esas personas que siempre nos han apoyado y queremos demostrarle, queremos demostrarle a toda la gente de San Alejo de todo el mundo, que San Alejo tiene talento, esta raza de puro San Alejo gracias Producción Ajoxa una rola más ahí, están pidiendo vamos a ver vamos a compartir un poquito entonces con canciones bonitas de Ajoxa para toda esa raza que están preguntando ahí, que están conectadas a la página de Producción Ajoxa un gustazo para nosotros, también el saludo a los amigos que están ahí, que han venido a acompañarnos un poco, enfóquenlos ahí para que salgan, esta es primera producción, estamos ahí estamos hablando y para nosotros es un gustazo vamos a ir con algo de Miramar de sentimiento Miguel, queremos decirle a la gente que nos está viendo que vamos a cantarles un poquito de rolas que pegan en el corazón para aquellos que dicen mi raza que les gusta la música Miramar esto suena así maestro y dice nos pega ya nos pega ya dijiste que me hará Y así sería mejor Me dijiste que escuchara Solo tu explicación Diciéndote lo nuestro Que no era fiel el amor Que era tu rutina Que era la pasión que había Que me voló Dice Por una lágrima en la cara de canta Yo te iba a decir Mis ilusiones se destruyeron Pensé de morir Por una lágrima en la cara de canta Lloré entre adiós Y sin saber cómo podía hacerlo Yo te dije adiós Te dije adiós Por una lágrima en la cara de canta Yo te dije adiós Y sin saber cómo podía hacerlo Te dije adiós No tengo más Y sin saber cómo podía hacerlo Yo te dije adiós Dice amigas ¡Mami! ¡Dejamos sufrir! ¡Qué más cariño está! ¡Aquellas caricias las has olvidado! ¡Con fúzle pasión y hipocracia al pango no has dejado! ¡Aquellas caricias las has olvidado! ¡Con fúzle pasión y hipocracia al pango no has dejado! ¡Si me quedé con su Dios! ¡La cabeza no es tu lugar! ¡Pues si muero de amor! ¡El mundo sabrá que así no parece un buen mal! ¡Si me quedé con su Dios! ¡La cabeza no es tu lugar! ¡Pues si muero de amor! ¡El mundo sabrá que así no parece un buen mal! ¡Aquellas caricias las has olvidado! ¡Aquellas caricias las has olvidado! y esto dice el maestro así si y esto dice para todos ustedes de verdad contentisimo estar compartiendo esta bonita tarde acá verdad esta bonita ciudad de San Miguel para la isla con mucho cariño vamos a complacer a mi garita ya que está allá una fiesta que ahora Eric Ferrufino salud dice salud a Eric Ferrufino un gran amigo de ese tiempo un saludo hasta allá con todo correcto por supuesto así que recuerden mi gente bonita que ya pronto estaremos lanzando al público el debut oficial creo que lo vamos a hacer en Pumbucería lo que menos vamos a preparar ahí antes de salir al aire si tenemos que hablar un par de repertorio para toda esta gente estamos preparándonos ya para nuestro primer debut estamos pensando en hacer los Pumbucería lo que menos vamos a coordinar ahí nos están queriendo contratar pero hasta ahorita no tenemos lo que es el proyecto musical pero vamos avanzando y dice así maestro suena ¡Gracias! 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 ¡Otale nuestro amor! ¡Viv Reedus! ¡Gracias! 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 ¡ tasar un gran divino que es 수도ισ Valencia que es muy adecuado! para que lo, Leonard камerja en Acacia했aban en sueños para todo el mundo